Música Esta nueva versión del CK32 denominada GT, ¿cuándo oficialmente se lanzó al mercado? Hizo su inauguración durante el salón que estuvo hace dos meses atrás en el salón náutico y es una denominación nueva que tiene CK32 GT Música Contame el cambio estético más importante que es el que está a la vista, ¿no es cierto? Bien, hasta ahora se venía trabajando con un arco convencional, con el cerramiento completo y esto claro, lo que le da es una nueva integración en rígido que parece fusionarse bien con el diseño exterior y le da una ambientación distinta, una calidad espacial diferente Esto es un crucero chico, un diecruiser, que tenemos lógicamente una amplia planchada con divisiones y lugares de guarda hecho en teca, un acceso hacia una banda y una amplitud muy grande como para acceso a motores un nivel que sube, que nos da hacia estribor, un puesto de comando y la posibilidad de acceder a la cubierta de prueba desde los laterales y un acceso central en el parabrisas En el interior, ¿qué encontramos? Tenemos hacia esta banda de estribor, una amplia cocina envolvente con solución en L hacia prueba vamos a encontrar unos sectores de guarda y una gran cama que domina toda la prueba en una conformación en B Yo siempre utilizo la palabra invitante cuando me seduce la estética de un interior Hablame un poquito de los materiales empleados, si hay diferencias entre lo que es el Benjamín de la familia como vos dijiste hace un ratito fuera de cámaras y los barcos de esloras más grandes Cuando comenzamos con esto, lo que se pretendió es categorizar pese a ser algo en una eslora muy inferior pero que tiene una gran presencia, incluso se ha llevado en salones náuticos de río, en Italia también y los materiales no tienen ningún desmedro con respecto a las esloras grandes que produce el astillero Lo que sí, siempre mantuvo un espíritu joven esta embarcación y es muy apta para el que principia ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo motoriza Segue a este modelo 32 GT? Bueno, en el mercado local normalmente se coloca con una opción monomotor que van entre 260, 300 y pueden más a quien le gusta la alta velocidad Pero lo recomendado sería un tope de 300 HP de potencia, ¿correcto? Sí, y para los países que cuando exportamos en presencia marítima lógicamente piden en tándem de 200, más o menos, 200, 230 HP ¿Cómo es el fondo de la embarcación? Habida cuenta que me estás mencionando potencias más que razonables para propulsar este tonelaje Bueno, el fondo es un fondo en B con geometría variable y se trabajó mucho en cantoneras para darle una salida rápida y del tiempo que se viene produciendo realmente ha tenido tanta adaptación en río, mar en aguas europeas también ¿Hacías un repaso por favor del equipamiento técnico que trae de serie el barco? Bueno, el barco viene con electrónica, acorde que va a tener ecosonda, luces de navegación, compás viene normalmente con equipo de aire acondicionado un grupo que es lo que piden normalmente, cocina, una independencia para poder tener la gastronomía mínima con microondas y cocina eléctrica El Sport Cruiser es una embarcación que tiene un rango de esloras que es muy competitivo en nuestro país, el segmento, ¿no? a eso me refiero ¿Cómo lo ves posicionado a este modelo? Yo lo que me doy cuenta es que el poseedor de este barco tiende a cuidarlo no va a encontrar en venta mucho de esto lo cual ha hecho que el barco que está producido se valorice tanto como el que va a salir de la empresa Quiero agradecer tu tiempo la posibilidad que nos has dado de probar esta unidad y te hago entrega de nuestro habitual obsequio que son las gafas de Unión Pacífica Bien, esto siempre tengo gusto Siempre viene bien Las favoritas Muchísimas gracias Marcelo Muy bien Ustedes no se vayan porque enseguidita nomás vamos a estar con los comentarios finales de este modelo aquí en Esloras Este nuevo SEG32 GT fue recientemente presentado en el mercado local argentino generando una gran expectativa Quiero comenzar mencionándoles algunas de sus características principales Tiene una eslora de 10 metros 45 una manga de 3 metros 5 cala 80 centímetros con la transmisión abajo la cantidad de agua potable que estiva es de 200 litros la cantidad de combustible 500 litros la motorización admisible va en un rango de los 260 a los 300 HP siempre dentro o fuera desplaza 4 toneladas y media desde que la marca comenzó a fabricar esta eslora han dado continuidad al modelo año tras año perfeccionando detalles y manteniendo la esencia de este producto El cambio más visible del SEG32 GT está dado por la incorporación del techo rígido que desde su diseño armoniza perfectamente con las líneas exteriores dándole un estilo renovado y moderno En cuanto a la funcionalidad debo destacar un cockpit más privado más reparado y sin perder ese ADN elegante y deportivo que siempre tuvo este modelo El interior es amplio con un diseño dinámico y una válida organización de los espacios Todos los materiales y elementos utilizados mantienen la calidad y exigencia que sigue aporta a sus barcos de mayores lograr El nivel de equipamiento tanto técnico como de confort es el más completo esperable aún en cruceros de segmentos superiores Hablamos ahora un poquito de la prueba de navegación Esta unidad está equipada con un Volvo Penta D4 de 300 HP de potencia y transmisión dentro-fuera mediante pata Duoprop Con esta planta motriz el crucero tiene un desempeño eficiente y con muy buen rendimiento A 2.800 RPM promediamos una velocidad crucero de 24 nudos Al régimen máximo de 3.500 vueltas el GPS indicó 33 nudos de velocidad final El consumo estimativo a 2.600 vueltas rondaría los 35 litros hora Veamos, rápida salida a planeo docilidad de mandos carencia de rolido suave comportamiento en marejada ausencia de ruidos estructurales son algunos de los ítems que ameritan destacarse luego de haberlo probado Concluyendo este nuevo SEG32 GT dará continuidad a un modelo que tiene suficientes méritos para seguir siendo exitoso